Esta vez te voy a platicar de Adamari López, pero no es ninguna polémica exagerada, sino más bien ella abrió su corazón y habló acerca de su vida amorosa. Si quieres enterarte, quédate conmigo hasta el final del video. Esto es Famous Close Up, sean bienvenidos. Fue a través de una entrevista donde Adamari comentó y daría a conocer que no está preparada en estos momentos para tener una nueva pareja, por lo que se va a tomar como que un descanso en esta área del amor. Aunque ella en un momento llegó a decir que más adelante tal vez se buscaba una pareja, pero por lo que vemos no será en estos instantes. Lo que sí hemos visto es una Adamari más concentrada en sus proyectos, con nuevas metas y con una nueva figura, pero sí, en estos momentos Adamari no se ve teniendo una relación con alguien, pero el día que ella lo haga, quiere estar con una persona que le brinde estabilidad y lo mejor a su hija Laya. Y aunque a Adamari le tocó vivir un 2021 muy complejo y difícil, hemos visto cómo ha venido su evolución y ella afirmaría que el año lo terminó en paz y en tranquilidad y que este 2022 quiere seguir con este estilo de vida que ha demostrado, donde hemos visto que está más saludable, que está un poco divertida en sus redes sociales, lo ha demostrado con videos que suben su Instagram, y aunque la gente le diga muchas cosas, al parecer ella no le da mucha importancia a los malos comentarios. Algo más que quiere hacer Adamari es compartir mucho tiempo y guardar momentos vividos junto a su hija Laya. También Adan en otra entrevista diría que quiere seguir como ha venido, por supuesto, que ir mejorando, llevar una vida saludable para ella y para su hija, quiere continuar trabajando, viajar, disfrutar todos los momentos que se pueda junto a su hija, y siempre mantener mucho contacto con todo su público. Y un deseo que tuvo la presentadora, que dejó a muchos de sus seguidores asombrados, porque al parecer ella quiere un hermanito para Laya, Adan pediría que uno de sus deseos es que Dios le dé mucha vida para poder disfrutar al lado de su hija, que ese sería uno de los mejores regalos que Dios le podría dar, a menos de que le mandara un bebé a ella, que sería por supuesto el hermanito de Alaya. Que esto sí sería algo increíble y fantástico. Pero por lo menos vemos que Adamari, a pesar de todo, tiene trazado una meta, la quiere seguir cumpliendo y quiere convertirse en mejor persona, obviamente. Si hasta los momentos no quiere tener una relación, lo de tener un bebé lo va a dejar en manos de Dios y del destino, que si tiene que llegar y ella convertirse nuevamente en mamá, así será. Aunque sabemos que muchas personas han dicho que no están preparadas para el amor, él es el que termina sorprendiendo, así que todo es cuestión de esperar para ver si Adamari este mismo año consigue el amor o si de verdad se toma un descanso. Si te gustó nuestro video del día, déjanos un like. Si es primera vez que pasas por nuestro canal, suscríbete para que no te pierdas nuestro contenido, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones, ya que todos los días subimos videos de los famosos. Síguenos en la red social de Facebook. Esto fue Famous Clause Up. Muchísimas gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos. ¡Gracias!